Otra de las cosas que os trae por la calle de la marcura son las patatas fritas Muchos tenéis dudas en cómo las tenéis que preparar para que os queden bien Pues es que no tiene ningún misterio, es bastante fácil Simplemente hay que seguir unos pequeños pasos y el resultado es estupendo Ahora lo vais a ver Lo primero de todo, cogemos nuestras patatas, las pelamos, las lavamos Y una vez que las tengamos, las vamos a partir en rodajas bien gruesas Para después hacer con ellas bastones Aunque la verdad es que le podríais dar la forma que más os guste Cuando estén todas partidas, las vamos a colocar dentro de un bol Y las vamos a cubrir con bien de agua Y las vamos a dejar reposar 20 minutos Hasta que veamos que han soltado un poquito del almidón Y la patata la veamos que ha cogido como más consistencia Después las escurrimos bien y las ponemos a secar sobre papel absorbente Y nos aseguramos de que nos queden bien secas Y mientras que hacemos este paso vamos poniendo a precalentar nuestra freidora Que ya sabéis que es muy importante precalentarla antes de hacer cualquier preparación Las pasamos de nuevo al bol Y les ponemos un buen pellizquito de sal Y como aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva Mezclamos bien con una espátula Y las tenemos para llevar a la freidora Y las vamos a hacer en el menú fries a 190 grados durante 20 minutos Pero tenéis que tener en cuenta que este tiempo puede variar en función del grosor de la patata Y cuando las tengáis con esta pinta tan estupenda Patatas fritas listas para comer Y como veis la cantidad que hemos usado de aceite es mínima De verdad que quedan buenísimas Crujientitas por fuera y tiernas por dentro Pues nada, os animo también a que las preparéis Porque las patatas fritas caseras están muy ricas Y hasta que ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Y poco más me queda por deciros Que nos vemos en unos días con nuevas recetas Hasta luego familia